hola cómo están todos hoy hay nuevo vídeo y es el primero del 2021 así que aquí vamos a empezar en estas calles de las vegas nevada bueno ya llegué aquí a donde voy a andar buscando aquí tenemos ya un montón y ahí hay otro montón así que va a estar ocupado hoy o aquí hay una mesa a ver si sirve la mesa si sirve está buena está buenísima está entera el único pero que le podríamos poner a esta es que aquí como que pusieron algo caliente y se dobló y estas manchas pero estas manchas yo creo que si salen entonces esto es lo único que que tiene malo esta sirve para poner cosas en el swap me vean es de ocho piezas del tamaño de la trailer está quebrada y es es hacer re imprensado así que esta la voy a dejar de aquí no me va a llevar más que la pura la pura mesa esta también la voy a dejar bueno aquí tenemos otras cosas y yo les quiero desear un feliz 2021 espero que les vaya muy bien vean este este espejo está bonito no sé por qué le pusieron esto le pusieron tape no sé para qué no entiendo pero no no está quebrado está bueno quién sabe por qué le pongan tape bueno esto me lo voy a llevar y vean este este sillón incluso es eléctrico para qué será para dar mensajes parece de doctor verdad esta manguerita es como no sé no tengo idea para qué será pero está bonito un poquito pelado de aquí pero no es gran cosa no entiendo que sea pero si me lo voy a llevar aquí explica algo de lo que es si es como para dar masaje listo ahí quedó está bien chido como ven ustedes pues aquí tenemos muchos electrónicos vamos a ver esto que será no sé que sea la verdad para entrenamiento de laboratorio personal entonces esto es como de un hospital aquí tenemos la marca y el modelo aquí está marca y modelo pues vamos a ayudarnos este aquí tenemos un amplificador radio amplificador todo esto me lo voy a llevar todo me lo voy a llevar esto que será no tengo idea algo para cargar algún cargador no sé dice algo de cargar y esto es viejísimo explosímetro combustible gas indicator indicador de gas combustible la verdad no tengo idea es como que si me estuvieran hablando en chino pero me lo voy a llevar y pues para eso está google vamos a buscar todo esto esto que es este es un proyector ok me lo voy a llevar también lo voy a echar acá sale de acá que tenemos ok esto me lo voy a llevar es todo vámonos esta cosa me tiene intrigado bueno ahí después veo qué es vamos a ver este tapetito a ver qué tal está pues está bueno está pequeñito pero para una salita pequeña o para un cuarto un cuarto pequeño está bien wow que silla tan más bonita está súper bonito el tapizado de esta silla wow me encanta esta parece que los tornillos híjole ok se le salió esta pieza se le quebró pero está hermosa vean nada más qué chulada de silla yo así me la voy a llevar ya sea que le le pongo una madera aquí y le atornillo estos a la madera nueva o algo pero está hermosa esta silla y está nueva no está tan vieja wow me encantó esta silla me voy a llevar esta es para ponerlo ahí en el garage y colgar cosas aquí mire un mono de Star Wars ven ahí está enterito está bonito y enterito y aquí tenemos unos libros aquí vamos a llevarnos estos libros de Doctor Zeus y de no sé quién más bueno los voy a echar ahí mismo los voy a echar voy a echar este ahí que se vaya a la cabeza a ver si está la otra botita de estas aquí está una pistola si sirve ok ¿qué es esto? este ni siquiera está abierto esto me lo voy a llevar no está abierto todavía aquí hay otra pistola aquí está la otra de Star Trek no algo así no soy muy amante de las películas yo a este si le hace falta una pieza se le quebró este lado eso lo vamos a dejar aquí está una canoneta y su control parece que aquí está su control este es su control ahí está esta mochilita está chida también me la voy a llevar ok es todo en esta caja ya no hay nada más también esta caja me la encontré en el último video así que ahí los traía para echar cositas así bueno la botita esta no salió aquí oh vean el pandita este a ver si está en el bote la botita ok no está ¿saben qué? esta bolsa tiene cosas como bolsas para mujer esta me la voy a llevar así que la voy a romper de todos modos me la voy a llevar esta está bonita tiene varias así que me la voy a llevar esta está muy bonita nomás hay que limpiarla es de cuero ok vamos a echarla aquí ya la chequeo bien en la casa ok si este pinito tiene luces me la voy a llevar como ven si si tiene luces ven aquí están sus lucecitas así que este me lo voy a llevar con toda su cajita listo para vender listo aquí hay un ventilador y esta es una es un colchón inflable así que me lo voy a llevar también está bueno este vamos a ver que hay acá está chido vean cuánto cuesta y lo tiraron lo compran y los tiran así de fácil también es un cuadro de navidad está bonito lo voy a llevar es de navidad también aquí es puro cartón hay puro papel así que vámonos con esto a ver esta silla si no está quebrada no está buena listo aquí hay otro tapete y parece que está bueno vean está bueno así que me lo voy a llevar también el camión de la basura va allá y me imagino que este tiradero lo hizo él pero porque la gente recarga las cosas estas en los botes así que se los voy a poner acá y la gente recarga las cosas ahí en los botes y cuando el camión tiene que llevarse el bote pues lo des para rama por todos lados ahí está vean lo que tenemos aquí este ya está muy viejito esto no me lo voy a llevar pero vean nada más esta aspiradora el otro día me encontré una pero estaba quebrada y esta está completa esta no está quebrada así que esta si me la voy a llevar esta yo creo la tiraron nomás porque está sucia pero pues hay que limpiarla aquí hay otro arbolito de navidad vamos a ver cómo está vean este también tiene luces y tiene unas decoraciones aquí así que también me lo voy a llevar déjenme a ver si está completo aquí aquí está la base que es muy importante que tenga la base así que me lo voy a llevar ahí quedó vámonos ok aquí vi lo que es creo un cpu vean ah pero ya no tiene nada es el puro el puro cascarón o qué onda vean el cpu le quitaron todo lo que parece ahí tiene algunas cosas pero no sé si le quitaron algunas cosas esto parece que le hace falta algo no si le hace falta todo esto todo esto pero no sé si así se pueda vender vean me lo voy a llevar a ver si lo puedo vender el otro que me encontré cerca es de aquí ya lo vendí y por aquí les voy a poner una captura para que vean se vendió bien en ebay así que ahí les voy a poner así lo voy a llevar bueno yo estos palos me los llevo para cuando se ofrezca que hagamos una fogata en familia nomás los parto y uso esto para no tener que comprar leña ok vean nada más está lo que es una cama y un escritorio y unas sillas vamos a ver las sillas como están solamente necesitan tapizarse pues me voy a llevar las sillas esto es nomás de apretarles el tornillo no está no está quebrado nada es simplemente estos tornillos hay que apretarlos así que déjenme hacer espacio y me las voy a llevar son dos cuatro seis bueno ahí quedaron las sillas como ven ahí no se caen amigos pues ahí quedó el primer video del 2021 ojalá que este año sea el mejor de su vida muchísimas gracias suscríbanse si no están suscritos denme like así yo me doy cuenta de que los videos les están gustando y pues a echarle ganas echándole más ganas para que yo les pueda traer más videos así que como les digo muchísimas gracias de todo corazón les digo y que estén muy bien con toda su familia todos los miembros de su familia así que nos vemos muy pronto en otro video de andar recolectando aquí en las calles de Las Vegas, Nevada y cuídense mucho ya saben hasta pronto y